tantas personas me hicieron daño en el camino de mi vida tantas cosas dolorosas que ocurrieron tantas personas a las cuales le entregué mi corazón tantas historias en las que me involucré historia de amor historia de amistad viajes experiencias con otros seres humanos y resulta que hoy agosto del 2021 miro hacia atrás y veo mucho dolor veo que esos caminos me condujeron a situaciones donde hubo traiciones desilusión porque cual le pudo haber sido el objetivo de toda esa gente todo ese gasto energético todas esas puertas que se abrieron en un momento en mi vida y yo accedí y la pasé mal y yo te diría lo siguiente y te digo esto por creerlo no simplemente por por decir algo no toda esa gente todas esas personas han estado ahí para ayudarte a abrir la mente para ayudarte a profundizar tu trabajo interior tu crecimiento interior para abrir la mente a la dimensión espiritual todos esos personajes como personajes de una obra de teatro que podemos decir es tu vida todos esos personajes estuvieron para ayudarte y quizás los que más te hirieron son los que más te propiciaron el camino de transformación y de iluminación interior o sea quizás lo que más te hirieron son los que con el tiempo y en perspectiva y con una mirada más amorosa más profunda vos decís esta persona que me hizo tanto daño me empujó a evolucionar de tal manera que hoy me miro a mí mismo y me desconozco soy una persona completamente distinta como era hace 20 años a veces la gente dice esa persona me hizo daño y por qué le hizo daño es que me dijo esto esto y esto rodrigo pero quizás eso que te dijo era una gran verdad porque a veces creemos que la verdad siempre va a ser dulce amable empática con nuestros deseos y a veces la verdad o lo que más se parece a la verdad se acerca a lo amargo se acerca a lo áspero y de pronto eso que es que tú esperas algo dulce y de pronto traga algo amargo y despierta te despierta todas esas personas han estado en tu vida para despertarte en el plano espiritual para hacer un crecimiento interior para intentar entender quién es uno hacia dónde vas en la vida cuál es tu misión en esta vida estás cumpliendo con tu misión de verdad estás cumpliendo con tu misión o solamente estás viviendo en piloto automático sin sin preguntarse mucha cosa simplemente en piloto automático estás volando es como un avión cuando le ponen piloto automático y entonces vos estás en el avión y viajas y y das por hecho que vas al lugar donde tenés que ir porque te lleva un avión porque hay una programación cuestionate la programación cuestionate todos los aprendizajes que recibiste todas las cosas que crees tu vida de tu historia cuestionatelo repensarlo todo repensarlo todo y las personas que aparecen en nuestra vida así como me preguntó este chico por qué tanto dolor porque tanta gente me hirió bueno toda esa gente todos esos vínculos que has construido desde tu mente que es la gran creadora de la realidad han tenido la función de despertarte quizás tras toda esta existencia la única presencia es dios y todos somos simplemente manifestaciones de dios y todo esto que acontece en este caso es un universo que yo estoy creando desde mi mente tú estás creando desde tu mente y en tu universo en tu visión de las cosas van a aparecer personajes acá hay uno en este caso soy yo don rodrigo que dice esto intenta facilitarte un proceso de crecimiento y habrá otro personaje que quizás te causen daño te causen desilusión otros que te causen bienestar placer otros reflexión sabiduría el despertar de la sanación pero todo es un montaje para que tú despiertes todo es un montaje para que tú despiertes y despertar implica dejar de volar en piloto automático desprogramarse cuestionarse un poco las creencias que nosotros los seres humanos tenemos sobre nuestra vida sobre nuestra existencia hacia dónde vamos estamos haciendo hoy lo que tenemos que hacer porque si vos decís porque me han pasado cosas tan malas porque la gente ha sido tan jodida porque la gente amorosa se ha ido de mi vida y esto te ayuda a despertar fantástico si no te ayuda a despertar y vos simplemente estás hundido o hundida en un gran bloqueo energético mental emocional sin poder avanzar quizá a ver es momento de empezar a darse cuenta que hay que reorientar un poco el camino porque en la vida no hay tiempo para perder no hay tiempo para perder en la depresión en la angustia en la queja constante en la en la lamentación del pasado hay que hacer algo con uno mismo ahora no si vos no pudiste abrir la mente con lo que te pasó no llegaste todavía a hacer ese esa apertura y estás trabado lo vuelvo a repetir más simple estás trabado en este bloqueo quejándote por el pasado en situaciones de melancolía bueno es momento entonces de trazar un plan para ayudar al despertar interior es momento de empezar a hacer pequeñas pequeñas cosas pequeños pasos todos los días que que te van a ayudar a ver a enfocarte de una manera positiva pequeños pasos todos los días primero puede parecer no significativo para alguien pero un buen día te levanta por la mañana y todo está claro no hay tiempo para perder en la vida la vida son 70 80 90 años con la gracia de dios 90 años y 70 también con la gracia de dios de dios porque nadie tiene seguro nada en este mundo entonces uno no puede seguir perdiendo la energía el tiempo y la vida atado a pensamiento oscuro tóxico a estar todo el tiempo mirando el pasado o quejándose porque esto porque el otro a ver intentemos averiguar qué hacemos con nuestra vida ahora en el momento presente no puedo salir del dolor bueno busquemos pequeñas cosas para hacer todos los días pero todo lo que pasó tiene una sola función despertarte todo lo que te digo yo tiene una función despertarte y cuando veas el vídeo de otra persona y te diga algo lindo feo agradable desagradable algo sabio o una tontería también tiene el objeto de despertarte de despertarte de salir un poquito de yo trato de no usar estas palabras pero bueno veo que hoy se usa mucho en youtube no saltar de la mirada de tercera dimensión a la quinta dimensión saltar a lo cuántico ver más allá ver la unidad en todas las cosas darle otro sentido más espiritual a la vida de uno evolucionar aprovechar la vida de una manera como quizá antes no lo pudiste hacer entonces esto que te contesto te lo digo como un amigo y además me identifico con lo que vos decís porque a mí me pasó a mí me pasó no hasta que uno deja de estar analizando y darle tantas vueltas al pasado y por qué pasó esto y por qué pasó lo otro y por qué tanta gente me hizo daño y por qué esta persona me desilusionó basta con los por qué para qué para qué digamos tuviste la vida para qué experimenta la vida para despertar despertarte despertarte entonces despertarte